Bueno, hoy soy Rafi y hago un gameplay, pero contando la historia graciosa de que nos pasó a mi primo y a mi. Y bueno, hemos decidido contarle después de hacer medio y ve, estamos partiendo de estas cabezas. Pues eso, éramos, teníamos, ya era un poquito mayorcito, yo tenía 10 años, él tenía 11. Y claro, nosotros cuando vamos a play, por ejemplo, matamos a alguien, ¡Mátalo, mátalo! ¡Eh! 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 ¡Mátale! ¡Pégale! ¡Puñetazo! ¡Denunciona! Pues claro, nosotros gritábamos tanto, parecíamos gritando. Entonces mi primo, mi tío dijo, dejad de gritar, os quito la play. Claro, nosotros nos olvidábamos y seguíamos gritando. Pues claro, en algún momento besarto, nos quitó la play. Y decidió encerrarla en su habitación con un candado. Pasó dos horas más tarde. Y mi primo, vamos a forzar el candado, vamos a forzar el candado. Y claro, yo, yo que, yo no, yo era muy inocente y yo, no, que después me echó mi las culpas. Me dijo, tú tranquilo que el forzar el candado no se nota, nunca lo has hecho. Y yo, no, pues vamos a forzarlo hoy. Y claro, subimos para arriba. Y nosotros de media hora con un clip y una horquilla. Claro. Lo veis en internet y parece fácil, pero después cuesta. Entonces mi primo decidió, empújame, empújame. Y digo yo, espera, ¿para qué quieres para que te empuje? Entonces, le empujé flojito y se abalanchó, yo que sé, como... Si le vienes en los guardias detrás. Y ahí tan rápido... Joder, macho, ¿qué pasa aquí? Ahí tan rápido, echó la puerta abajo. O sea, que se cargó el candado y la cerradura. Y dijo... Dijo, tranquilo que él no se va a notar. Y bueno, nosotros juguemos la prima y estuvimos jugando. Ya cuando él se iba ahí, la guardamos también en el sitio donde estaba. Vino mi tío de trabajar y dijo, ¿quién carajo ha forzado la puerta? Y yo, ya ahí me entró el miedo. Y claro, estaba ahí el sueño, mi primera vez salido a su casa. Pues me engañó a mí. Y bueno, al día siguiente de regañarme, viene Iván, mi primo. Y él está merendando en casa con mi abuela y mi tía. Estaba tomándose un café. Y le conté la historia. Y yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo está? Y yo, bien, bien. Pero me ha quitado la play. Además que me ha quitado la play, me ha castigado y me ha regañado. Y bueno, al escuchar eso, dijo, ¿cómo que te ha regañado? A ti no te hace nada. Y claro, él dijo, a ti no te hace nada. Cogió el balón. Uy. El... Las pelotas de fútbol. Era de goma, me acuerdo yo. Era de goma, me acuerdo yo. Y... Cogió. Está haciendo toques. Y la nati mirándole. Como... Mirándole con cara de... Tú verás que algo vas a hacer malo. Entonces, yo jugando con él, se hace 20 toques. Bueno, 19 toques. Y cuando iba a hacer 20, mete un pelotazo para dentro de la pelota. Claro, el pelotazo le cae en la nuca a mi tío Juan. Y eso... Se enfadó muchísimo. Y le entró como un ataque. Porque... Se mojó con el café... Toda la boca y todo... Y se quemó toda la cara y todo. Y claro, a... Era mojarse todo el café. Cogimos nosotros y salimos corriendo. Y era cuando... Cuando estábamos yo un rato fuera. Estábamos 3 horas fuera. Decidimos ir a otra vez para la casa. Y a ver si se le ha pasado el enfado. Llegamos. Y claro que se le había pasado el enfado. Como que se estaba partiendo el culo. Porque dice que la Pepa, mi abuela. Se estaba atragantando de la risa. Porque al derramarse el café. Y el pelotazo en la cabeza. Yo que sé. Le entró... Parece que se tomó una taza de café ahí. A tope. Para adentro. Y no ver si se enfadó. Ese día me lo pasé yo de... De robin a madre con mi primo. Buah. No sé hasta cuando me estuve partiendo el culo. Ese día y el anterior. Porque el anterior... No vea. Nos quitó la play. Le pegó un empujón chiquitito. Y él ya... Como si le hubiese... Empujó un huracán. Le pegó un golpe a la puerta. Que forzó el candado en la puerta. Vamos. Yo es que me parqué el culo. Y no podía ni aguantar. A ver. A ver. Este de aquí. Y hay menos de cosas que me ha pasado con él. Lo que pasa es que... Si las contase... Bueno. Te las contaré yo jugando gameplay o... O normal. También me ha pesado historias de miedo. Pero... Iré contando... Según como nos apetezca. Uy. Por ejemplo. Si hoy nos apetece... Vamos a contar la historia de miedo que nos pasó ese día. Pues la contamos. Hay cosas que son secretos que... No las podemos contar. A lo mejor nos hacéis cambiar de opinión si tenemos más suscriptores. Pero... Va a ser un poquito más difícil de contar. Bueno. Voy a hacer una propuesta. Si llegá... Si llegásemos a los... A los 500... O 400 suscriptores. Contaré la historia esa. Si no... Así que no. Tengo una historia muy... Familiar. Uy. Que también nos reíamos. Nos reíamos no. Era de miedo. Hay otra que nos reíamos. Pero esa que digo yo no... Teníamos un miedo encima. Y al final no estuvo hablando eso. Pero... No. Dejaré eso para más adelante. Mientras voy a seguir con el gameplay. A ver. Como tiro esto. Aquí. A ver. Uy. Yo de verdad que me reía mucho. Con lo que... El balonazo que le metió a mi primo. Es que le metió con rabia. Hizo el... Hizo 19 de toque. Y cuando iba a seguir al número 20 de toque. Le pegó un balonazo de... Fuera. Y claro. Entró la pelota afuera. Con una velocidad que no vea. Entonces al entrar con bracidad. Le metió en toda la nuca a mi tío. Le pegó un enfado que no vea. Es que... Ese día... Ese fue un día que no podía aguantar. Que no podía aguantar. No. Que no se olvidará nunca en la vida. Que pase lo que te pase. Nunca se olvidará. Y he pasado mi historia con él. Que... Que aún... Que aún me gustaría que pasasen mal. Uy. Joder macho. Me gustaría que pasasen mal. Porque... Cuando llevo con él. Parece que la vida me devuelve los toques. Me devuelve todo como diciendo. Vamos a poder hacer algo hoy bueno. También os contaré el susto de... De cuando cogimos una serpiente. Pero eso será más tarde. O más tarde no. En otra ocasión del vídeo. Que... Nos asustamos. Cogimos una serpiente en... Frente del campo de mi abuela. No hay un campo. Bueno. Os lo voy a contar ahora. Pues voy a ser bueno. Estuvimos... Aburridos de otro día. Otro día. Y decidimos coger un martillo en cincel. De su abuelo. Que un par de cáncer. Que ahora... Que falleció. Bueno. Cogió un martillo en cincel. Bueno. Dos martillos en cincel. Y dos cinceles. Y nos pudimos acabar... Hacer como un túnel. De piedra de mármol. Cae allí enfrente. Es piedra. Pero parece que tiene mármol encima. Estuvimos ahí picando cerca de... Dos días. Tres. Y estuvimos picando, picando, picando. Hasta que un día... Fuimos a picar. Claro. Y de tanto a picar... Era en verano. Y hacía una calor horrorosa. Que... Donde la serpiente no podía estar afuera. Entonces... Tanto picar... Nos... Estuvimos tanto picando que... Que al hacer agujero tan grande... Nos encontramos una falsa coral. Pero claro. Nosotros nos criamos que era una coral. De verdad. Hasta que no le vimos de cerca los colores. No... No nos criamos que era una falsa coral. Pero... Era increíble. Yo me pongo un susto porque... Pegó un mordisco... Un mordisco no. Se abalanzó. Pegó un... Con un mordisco aéreo. Y se me enganchó la camisa. Y mi primo metiéndolo con un palo. Para que se cayese de mi camisa. Después... Ahora nosotros veíamos tanto el último superviviente. Que decidimos cogerla. Cogimos un palo. Y yo cogí unas pinzas de... Allí de... Unas pinzas del campo. Que estaba oxidada allá y todo. Que me encontré. Y la cogí... Y la cogí de la cabeza. Y al cogerla de la cabeza... La metimos en una botella los dos. Y se la llevamos... Y la llevamos a casa de mi abuela. Y se la enseñamos a mi abuela. Y claro. Cuando mi abuela vio... Niño. Llevaros eso de ahí. Por dios. Llevaros eso de ahí. Que me va a dar algo hombre. Porque mi hermano salió con un... Con una cara de... Mmm... Saca eso de la casa. Si no te voy a meter una torta. Y bueno. Esas son las dos historias que he contado. Espero que os haya gustado. Dadle a like, favorito y suscribiros. Es una historia... Que nunca olvidaré. Así que... Venga. Hasta luego. Esta es la primera parte del culé. Aquí está. Seguida. Oh! ¿Bueno?